Voy a hacerles una pequeña introducción y es, digamos que cuando empezamos a hablar de transformación en la nube, podemos empezar a encontrar diferentes razones por las cuales empiezan a estancar las iniciativas en la nube. Hemos encontrado que cerca de tres cuartas partes de las empresas a nivel global que utilizan proveedores de nube, utilizan entre tres a cuatro proveedores en promedio. Digamos que contar y administrar todos estos proveedores puede ser una tarea desafiante, sin embargo no es imposible. Entonces la clave hemos encontrado que está en definir un gobierno estructurado con servicios y controles claros y allí hemos encontrado tres puntos claves que es donde vamos a abordar todo nuestro webinar. Uno de ellos es poder contar con un marco de controles de seguridad independiente de la plataforma donde podamos incorporar líneas bases de seguridad y donde podamos incorporar ciertos requisitos estándares de cada una de las industrias a las cuales pertenecen sus organizaciones. También hablamos de diseñar una arquitectura de seguridad global que incluya las plataformas que utiliza la organización. Y el tercero que personalmente me parece vital y súper importante y es automatizar todo lo que es el programa de cumplimiento de la empresa. Digamos que verificar esos controles de seguridad en las organizaciones de una manera manual puede ser costosa en tiempo y un poco compleja. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre seis temas el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre los desafíos en la nube. Luego vamos a hablar del marco de responsabilidades compartidas entre el cliente y AWS. Vamos a hablar también acerca de los controles de detección que existen en AWS. Otro concepto que era lo que les hablaba del compliance continuo en AWS. Luego vamos a pasar a ver ya un poco más en la práctica cómo es esa evaluación en AWS y cómo se puede automatizar y qué tipo de reportes podemos encontrar en ella. Y finalmente les vamos a contar sobre un caso de una entidad tecnológica en el cual tuvimos la oportunidad de desarrollarle toda esta evaluación de seguridad. Y vamos a ver cómo se ve esto ya en la práctica como tal. Entonces, acá ya le doy la entrada a María Angélica. María Angélica, si quieres ya puedes tomar la palabra. Perfecto. Muy buenos días para todos. Nuevamente gracias por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Voy a tratar de quitarme el tapabocas. Un momento. Es posible que me lo hagan poner ahorita. Pero bueno, dándole continuidad al contexto que nos dio Mateo. Vamos a hablar de los grandes desafíos de seguridad que tienen las organizaciones a la hora de hablar de cloud. Digamos que estos desafíos están muy asociados a temas que hemos tenido que adoptar rápidamente las tecnologías cloud. Gracias a todo el tema de pandemia y transformación digital acelerada que ha tenido el mundo entero. Y pues eso nos ha hecho quedarnos de pronto atrás en términos de conocimiento, en términos de capacidades, en términos de staff, entre otras cosas. Me presento primero. Yo represento a Nuweight. Hago la parte de desarrollo de negocios. Nuweight es un socio consultor de Amazon Web Services para Colombia y Estados Unidos. Tenemos designación en analítica y seguridad, lo que nos brinda un aval directamente de nuestro vendor para ofrecerle estos servicios a nuestros clientes y aliados. Sin más preámbulo, hablemos de los desafíos de seguridad cloud. Voy a compartirles algunas estadísticas que fueron publicadas en el Cyber Security Report más reciente, elaborado por Cyber Security Insiders, donde vemos que el 72% de las organizaciones no se encuentran totalmente cómodas con su postura frente a ciberseguridad. Vemos que un 28% tienen confianza en los controles que han implementado y en que su infraestructura como tal es segura, pero el resto, el 72% restante, tienen serias dudas al respecto. Sumado a esto, tenemos unos temores muy marcados que están relacionados con pérdida de datos o fuga de información. Todo el tema de privacidad y confidencialidad, que digamos que eso es algo como muy frecuente cuando hablamos de nube. No más cuando uno comparte un archivo en la nube, le queda su incertidumbre sobre qué pasa con esa información, quiénes tienen acceso a ella, entre otros. Y está todo el tema de exposición accidental de credenciales e información crítica de la organización. Sumado a esto, tenemos varias preocupaciones asociadas con temas de cumplimiento legal, temas de visibilidad y transparencia, temas de respuesta a incidentes, porque normalmente lo que hacemos es tratar de integrar herramientas on-prem a un entorno híbrido y pues funcionan de una manera limitada, si es que funcionan. Digamos que ahí hay una oportunidad de mejora o de complemento con herramientas cloud native, bien importante. Y está todo el tema de gobierno y control. Aquí quiero decir algo importante y es que la seguridad es algo que debe abordarse como organización. De nada le sirve al área de seguridad estar implementando controles, estar adquiriendo herramientas, haciendo cosas. Si por ejemplo el usuario final le comparte las credenciales a otro. O si la máquina o los dispositivos de un usuario con accesos privilegiados está expuesto a cualquier persona dentro de la organización. Entonces, digamos que aquí el tema humano y el tema de conocer cuál es la postura de seguridad de la organización es algo que le concierne a todos, no solamente al área de seguridad. Continuemos, por favor. Ese ya es mi segundo slide. Listo. En cuanto a los pain points operativos a nivel de ciberseguridad, encontramos que el 49% de las organizaciones reportan que consideran que su staff no tiene el suficiente conocimiento para administrar de una manera eficiente la ciberseguridad en la nube. Y pues esto es totalmente lógico porque hemos pasado en muy poco tiempo de un entorno, un PREM, a un entorno cloud. Entonces, digamos que el proceso de aprendizaje tal vez no fue tan acelerado como lo demás que nos tocó vivir. Es decir, tuvimos que en un año darle acceso a todas las personas de las compañías a las herramientas que necesitaban para elaborar desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, pero por supuesto el resto de procesos asociados pues no se han dado de la misma manera. Bien el tema de cumplimiento y compliance y bien el tema de visibilidad. Ahí está un poco asociado con lo que mencionaba en el slide anterior donde digo que esta falta de visibilidad está porque queremos reutilizar todo lo que teníamos on-prem y pues muchas herramientas de monitoreo, despliegues de parches y todas estas cosas funcionan de una manera limitada en un entorno cloud. A esto podemos agregarle que el equipo de los encuestados tiene varias falencias a la hora de identificar rápidamente configuraciones cerradas o algunas brechas de seguridad, todo el tema de políticas de seguridad, saber si constantemente estas están actualizadas y aplicadas de una manera adecuada al entorno, todo el tema de automatización y mejora continua, porque pues digamos que la nube permite automatizar muchísimas cosas, pero no hay como el suficiente conocimiento para hacerlo de una manera eficiente. Está toda la parte de refuerzo de seguridad y por supuesto la sustentación de costos ante una gerencia. Este es un dolor de cabeza muy frecuente porque por supuesto las organizaciones ya han incurrido en costos importantes en temas de infraestructura on-prem y pues si yo le vengo a pedir más dinero para implementar lo mismo, hay que sustentarlo muy bien, pero no deja de ser un dolor de cabeza hoy en día para los equipos de ciberseguridad. También tenemos algunas barreras en los temas de adopción de nube, como son la integración con los entornos IT existentes. Entonces, por supuesto yo no puedo dejar de lado toda mi infraestructura on-prem y venir a mandarme a la nube. No, la mayoría de las organizaciones funcionan en entornos híbridos y no solamente eso, sino que como lo dijo Mateo al inicio, funcionan con más de una nube pública. Entonces, esta integración y estas particularidades de cada vendedor, por supuesto, constituyen un desafío para las organizaciones a la hora de su proceso de adopción de nube. Viene todo lo relacionado con los riesgos de seguridad que incrementan cada día y, por supuesto, al yo tener ahora muchísimas más variables que controlar, muchísimos más dispositivos y usuarios ubicados en cualquier lugar del mundo prácticamente, es evidente el gran desafío al que nos estamos enfrentando. Está todo el tema de temor como tal a los bloqueos propios de los vendors y las pérdidas de control, porque pues finalmente sabemos que tenemos alguna información, algunas cargas de trabajo, pero no sabemos en realidad dónde están y cómo funcionan. Y eso siempre genera, esa incertidumbre siempre genera inseguridad a la hora de adoptar la nube. Vuelve y juega, hablamos de las barreras asociadas con que no se tiene un recurso totalmente capacitado, con el temor a perder o a tener fugas de información y todo el tema de cumplimiento regulatorio. Acá, ¿cuál es la recomendación? El conocimiento está, las herramientas están. Todos los proveedores de nube, aunque esta charla es muy enfocada en la nube de Amazon Web Services, todos los proveedores de nube tienen un portafolio muy completo de herramientas de monitoreo, de despliegue automático, tienen un marketplace con proveedores que pueden hacer desarrollos cloud native cumpliendo con todas las normativas de seguridad. Y adicional a eso, los socios consultores pueden prestar un acompañamiento permanente para que las organizaciones puedan desplegar sus servicios de una manera adecuada y de una manera con riesgos controlados. Aquí es muy importante ver qué modelo de servicio usar con esos proveedores. Si con una consultoría es suficiente y nosotros como organización podemos hacerlo de más, o si por el contrario nos puede convenir un poco más un modelo de servicios administrados donde compartamos esas responsabilidades a la hora de operar y mantener la infraestructura. Que yo tenga un partner certificado por el fabricante que se encargue de todo el tema de optimizaciones, de mejora continua, de administración de consumos y costos, y yo me encargo de temas operativos y de soporte nivel 1, por ejemplo. Digamos que acá es muy importante ver cuál es el modelo que nos va a permitir tener una transición a la nube con riesgos controlados. Los riesgos siempre van a estar en cualquier proyecto tecnológico y pues ustedes lo saben mejor que yo. Pero justamente trabajando de la mano del fabricante y de sus partners certificados se pueden mitigar estos riesgos y pues tener proyectos muy exitosos con despliegues en un tiempo y en una manera muy eficientes. Perfecto. Ahora vámonos a un lado un poquito más positivo. Vamos a hablar de los drivers. Ya vimos como los temores, las barreras que hay, pero ahora hablemos de lo chévere. ¿Cuáles son los drivers para considerar herramientas de seguridad cloud-based? Por un lado tenemos la escalabilidad. Esto está muy asociado a todas las bondades que nos ofrece la nube permanentemente. El tiempo de despliegue es muchísimo menor que en un entorno on-prem tradicional. La parte de optimización de costos. Esto es bien importante en la nube. Siempre vamos a poder optimizar y la promesa de la nube es que usted solo va a pagar por lo que está usando. Lo importante es contar con las herramientas de monitoreo y hacer como este testeo permanente para ver que lo que yo tengo aprovisionado lo estoy utilizando de la mejor manera. ¿Qué otros beneficios vienen allí? Pues un esfuerzo reducido dadas las automatizaciones que podemos implementar para todo el tema de despliegues de parches, de actualizaciones de software, entre otros. Un mejor rendimiento dada la distribución geográfica que tienen las nubes públicas a nivel mundial. Una mejor visibilidad y de no solamente actividad de usuarios sino de los sistemas como tal y los servicios aprovisionados gracias a las diferentes herramientas de monitoreo existentes. Y por supuesto, pues todo el tema de seguridad de aplicaciones. Digamos que aquí ya tenemos varios puntos de control que empiezan en el dispositivo final y que van avanzando hasta como tal la infraestructura que soporta las aplicaciones que estamos usando. ¿Qué beneficios recibimos a partir de las soluciones cloud? Pues un tema lo más común que es que pasamos de un costo fijo a un costo variable que además podemos modificar ya, o sea, mensualmente. Así yo ya he hecho una estimación de tres años con un costo variable determinado. Si ese costo cambió en el mes seis, pues yo lo puedo ajustar y no hay ningún inconveniente. Por supuesto, esto es muchísimo más eficiente a las grandes inversiones de CAPEX que se hacían con la infraestructura on-prem. Un tema acelerado de despliegues, ya lo habíamos mencionado. Un tiempo de salida al mercado muchísimo más rápido. Tenemos también la oportunidad de ensayar, montar ambientes de desarrollo que nos van a permitir con una mayor seguridad hacer nuestros despliegues teniéndolos ya aprobados previamente y está toda la parte de reducción de costos. Continuemos, por favor. Aunado a esto, hay algo muy importante y es que la seguridad no es responsabilidad únicamente del proveedor ni del cliente. Esto va a depender del modelo que estemos usando. Entonces, acá les voy a hablar rápidamente del modelo de responsabilidad compartida entre el usuario y su proveedor de nube. Entonces, tenemos el primer ejemplo, que es el caso on-prem, donde absolutamente todo es responsabilidad del cliente o del usuario. ¿Por qué? Pues porque absolutamente todo está en sus instalaciones. Entonces, él tiene que encargarse desde la seguridad física hasta los temas de mantenimiento, refrigeración, acceso físico como tal, todo el tema de parches, todo el tema de recursos físicos, mantenimientos, etcétera. Todo es responsabilidad del cliente porque todo reposa en sus instalaciones. Ahora, a medida que avanzamos en los diferentes modelos, vamos transfiriéndole más responsabilidades al Cloud Service Provider y eso es muy chévere y eso es una de las bondades que la nube nos ha dado. Entonces, en una parte de infrastructure hasta service, que es responsabilidad mía como usuario, las aplicaciones que voy a migrar a la nube, los datos, las capacidades de confuto y los tiempos de ejecución, el middleware y los sistemas operativos. ¿Qué va a ser la responsabilidad de mi Cloud Service Provider? Todo lo relacionado con la infraestructura, los temas de almacenamiento, virtualización y, por supuesto, la seguridad física de sus data centers. Ahora pasemos a un modelo de plataforma como servicio. Aquí hay más responsabilidades que van a ser de mi Cloud Service Provider, como son todo lo que mencionamos anteriormente, más los sistemas operativos, porque ya me está ofreciendo una plataforma que debería tener sus sistemas operativos al día y parchados, toda la parte de middleware y toda la parte de recursos de cómputo y tiempos de ejecución. ¿Qué va a ser mi responsabilidad? Lo que monté en esta plataforma, que van a ser mis aplicaciones y mis datos. Y vamos al modelo de software as a service, donde, por supuesto, mi proveedor me tiene que garantizar absolutamente todo. Mi única preocupación es usar el software y que este funcione, que esté disponible cuando yo lo necesito, en el momento que yo lo necesito. Y, por supuesto, si es un software transaccional que me brinde la seguridad necesaria para que mis datos bancarios o mi información personal no se vayan a jugar por ahí para fines ilícitos. Con esto quiero cerrar esta introducción. Le doy paso a mi compañero Jesús Balsa, que va a hablar un poquito más. Ah, bueno, antes les vamos a hacer una pregunta. Pero Jesús nos va a contar un poquito más ya de los temas de controles de seguridad puntualmente para la nube de Amazon Web Services. Muchas gracias. Bueno, Maréjelica, muchísimas gracias. Quiero hacerles una pregunta rápidamente a todos. Les vamos a dar la opción acá para que respondan. ¿Cuál creen ustedes que es la principal amenaza en términos de seguridad por la cual está atravesando sus organizaciones? Vemos que puede ser por filtración de datos una de las grandes amenazas, la falta de arquitectura de seguridad en la nube, pronto insuficiencia en la gestión de identidades, accesos y credenciales, quizás interfaces y apps inseguras. Y la última opción, la falta de conocimiento y habilidades en seguridad, que también es vital. Entonces, acá les acabamos de poner el cuadrito para que nos den ahí su respuesta, de pronto cual consideren ustedes que es la principal amenaza. Vamos a dar cinco segunditos más y continuamos. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a seguir con los controles de detección. Aquí le doy la bienvenida a Jesús Balsa para que nos expliques por favor aquí todo este contenido. Muchas gracias, Jesús. Gracias, gracias Mateo. Gracias. Bueno, primeramente, gracias a Price Colombia por la invitación y bueno, a 1998 también por la invitación. Mi nombre es Jesús Balsa. Trabajo en Tech Data. Soy Partner Solution Architect para todo la TAM, siendo específicamente AWS. y bueno, gracias por la oportunidad de conversar de estos tópicos tan interesantes que es seguridad. Por ahorro o por eficiencia de mi ancho de banda, voy a parar el video, pero voy a seguir conversando. Perfecto. Ahora conversamos sobre lo que son los controles de detección. Pero antes de entrar a ese campo en particular, quería comentarle acerca de que AWS tiene un portafolio súper amplio en todo lo que son servicios de seguridad que van desde la identidad, lo que van de la protección de infraestructura, protección de datos y la detección, que es el caso que vamos a ver en esta presentación. En cada uno de esos componentes de lo que es el portafolio de seguridad tienen servicios integrados a su plataforma que ayudan, facilitan esas tareas en el ambiente de nube. Ahora bien, ¿qué son detecciones de amenazas? Detección de amenaza, tal cual como es en un mundo on-premise o mundo tradicional, es la manera de poder correlacionar ciertos eventos y detectar de alguna forma patrones anómalos o accesos no permitidos, ¿verdad? Pero, ¿por qué es diferente en la nube, no? Alguna pregunta, ¿por qué es tan diferente de lo que se hace en un premio en el mundo tradicional a lo que puede ser una amenaza en el mundo de nube? Y básicamente se debe a que cuando normalmente llevamos una carga a la nube, esa carga es una carga pequeña, sencilla, tal vez un leaf and chip que se hace, tal vez un web service que se lleva a la nube, pero dado la potencialidad que tiene el ambiente de AWS, eso puede crecer, puede maximizarse y puede aprovechar todas las ventajas. Y allí se complejiza un poco esa detección de amenazas, ¿no? Dado la cantidad de datos que tengo que analizar, dado que esa cantidad de datos que tengo que analizar también me conlleva que puede haber ciertos falsos positivos y que realmente uno a una detección y ese riesgo que pude detectar en primera parte por ser un falso positivo ya no tomo en cuenta y puede volverse en un riesgo mayor. Y obviamente, como comentaba Banerjelika anteriormente, la escasez de skill técnico, ¿no? Sabemos que es uno de los principales retos que tiene el mundo de la ciberseguridad, la formación y el skill de personal para atender a estas áreas como tal. Y para ello, parte de lo que propone AWS, siendo como otros que han escuchado en otras charlas, en otros webinars de AWS, que es una prioridad muy alta, porque partiendo de la seguridad es una capacidad crosa a toda la organización, ¿ya? Y para ello, y basado también en lo que son las web architects, es que necesitamos que tener herramientas que nos permitan tener trazabilidad, trazabilidad de todos los eventos que puedan estar ocurriendo en mi ambiente, en mi entorno, ¿verdad? Y así sucesivamente también poder tener capas de seguridad, tener seguridad en todas las diferentes capas, no solamente en el perímetro, no solamente en las redes, sino también en los usuarios, en las aplicaciones, inclusive en las instancias o servicios. Entonces, para ello es súper importante tener esa seguridad en todas las nubes, en todas las capas. Y otra parte muy importante, y dado la escalabilidad que nos provee la nube, es el tema de automatización. Dado la cantidad de volumen de datos, dado la cantidad de servicios, parte fundamental para hacer este proceso mucho más eficiente, es poder automatizar toda esta parte. Para ello, AWS en el tema de detección de amenazas, propone un servicio que se llama Amazon Word Duty. Amazon Word Duty está basado en inteligencia artificial, machine learning, en donde a partir de ese machine learning, podemos detectar amenazas o hacer correlación de eventos o de patrones, ¿verdad? Es una herramienta súper sencilla, súper sencilla de configurar, inclusive está dentro de lo que llaman el Quick Queen, porque es muy sencilla de utilizar, bajo de costo también, y te permite hacer también, aparte de utilizar temas de machine learning para esos patrones de acceso, también utilizar reglas, reglas que me permiten, de cierta forma, ir filtrando todos los accesos. Y basado en servicios nativos, como puede ser el Cloud Trail, el Cloud Watch, el BPC Flow, que me da toda la trazabilidad de los accesos vía BPC y alternos. Entonces, súper importante para poder determinar esa detección de amenazas, ¿verdad? Pero esta detección de amenazas como tal va de la mano también de la visibilidad, la trazabilidad que contamos. Y para ello, es que si se gustan herramientas, como pueden ser el Security Hub, que aparte de la visibilidad que me puede permitir acerca de los eventos o las amenazas que están en mi entorno, también poder hacer controles de compliance continuos. Y es por ello de que Amazon también disponibiliza servicios en conjuntos con los que puede ser GuardDuty como Cloud Trail, que me da toda la traza de todas las operaciones que pueden haber en mi ambiente, tanto de llamar a API, a una instancia, a un S3, que me permiten inclusive, de luego también gatillar alertas o hacer análisis con herramientas nativas como el Assist Search o también muy importante, integrarse con terceros a través de API. Y eso permite integrarse, por ejemplo, para temas de notificación, con un WhatsApp, con un Change o con otras herramientas que permiten esa integración. Adelante. Pero también para el tema de compliance, es súper importante tener registrado todos los servicios que contemplan mi plataforma en AWS. y para ello, y para validar ese compliance y de que se cumple ese compliance y poder inclusive forzar a que nuestra plataforma, nuestro ambiente, cumpla con esas configuraciones, se apalancan un servicio que se llama AWS Confit, en donde inventaría todas las configuraciones y adicionalmente se pueden aplicar controles y reglas para hacer que mi plataforma cumpla con ello y poder minimizar el riesgo de alguna configuración, alguna configuración muy abierta o riesgosa. Acuérdense que nuevamente, inclusive hablando de lo que es responsabilidad compartida, ya cuando delegas en servicios manejados del proveedor, muchas de las, lo que se ha detectado a nivel de los estudios de diferentes ataques es que por temas de configuración es el gran vector de vulnerabilidades que puede tener un AWS, por ejemplo. Entonces es importante forzar y adecuar esas configuraciones, tener ese control a través de tus servicios y este servicio me va a servir también para medir el tema de compliance. Adelante, por favor. Gracias. Y parte de esa visibilidad, de ese dashboard complementario es a través de servicios como Security Pop que me permiten integrar servicios como el que hemos visto anteriormente, AWS Config, CloudTrail, GuardDuty y tener todas esas alertas, amenazas o trazas en una sola consola. Adicionalmente, a tener todas estas herramientas o estos findings hasta de una sola consola, me permite también lo que es tener patrones o chequeos de compliance, de cumplimiento, definidos en diferentes frameworks de seguridad que me permiten ver mi nivel de cumplimiento en determinado framework como puede ser PCI, como puede ser DSS o puede ser inclusive ISO. entonces una solución bien completa para ello. Aquí, por ejemplo, utilizando ese feature que les comentaba, a través de features de Security Standard, puedo validar mi nivel de cumplimiento en el framework que seleccione, en este caso está validado para lo que es PCI, puedo tener un nivel de cumplimiento y de qué tantas acciones necesito hacer para poder llegar a un nivel de cumplimiento mucho más alto. Eso es parte de la funcionalidad, inclusive pudiera ir un poquito más allá y ver, dado la cantidad de eventos, hacer lo que llaman insight, es decir, algunos gráficos, algunas comparativas que me permitan de una forma más sencilla ver mi nivel de cumplimiento. Ojo, y no solamente para el nivel de cumplimiento es importante esta herramienta, sino también para poder corregir o automatizar. Y es por ello que también esta herramienta está integrada con servicios como puede ser Landa, que son aplicaciones servlet, servicios como pueden ser de terceros como un CIEM, servicios de notificaciones como pueden ser un SMS, Qubasap u otras herramientas, inclusive Slack también. Adelante, por favor. Y bueno, y parte de esto me permite también de validar mi nivel de cumplimiento poder identificar rápidamente y corregir ciertas ciertas desviaciones como desde que puede ser desde un nivel muy básico, por ejemplo, podría ser tener habilitado el MFA, el multifactor authentication para lo que es el root account que está dentro de uno de los frameworks, por ejemplo, el CIS, hasta inclusive patrones o accesos maliciosos a un recurso crítico que se encuentra allí. adelante. Entonces, para hacer un resumen de lo que es Security Hub, a través de toda esta fuente de hallazgos como pueden ser lo que vimos, el War Duty, puede ser lo que es Fireware Manager, inclusive y muy importante, también de soluciones de terceros, de terceros de partners tecnológicos que tiene AWS como puede ser anti-malware, herramientas de vulnerabilidad, Fireware de cintas de generación y DPS, todo eso centralizarlo y de alguna forma poder gatillar ya sea temas de cumplimiento, ya sea gatillar también o disparar temas de chequeo de vulnerabilidades con Detective o también gatillar temas de notificación, ya sea con Classwatch, tanto para notificaciones como para acciones a través de temas como pueden ser Lambda, System Manager y bueno, toda la gama de herramientas que tiene AWS y igualmente poder gatillar y hacer integraciones con herramientas de terceros como pueden ser un 100, un Slap u otros proveedores de notificaciones. Adelante, por favor. Súper importante. Entonces, vemos que bueno, a través del Security Manager puedo tener visibilidad de mi nivel de cumplimiento, pero también hay temas que requiero, por ejemplo, para hacer una revisión de auditoría, de cómo hacerlo, entonces allí, por ejemplo, tomando de base lo que es el modelo de responsabilidad compartida, pudiera, a través de estas herramientas, facilitar el manejo de riesgos y de compliance, porque ya sabemos por toda la complejidad y datos que se manejan, lo complejo que puede ser hacer una auditoría de estos servicios, entonces, a través de servicios como Audit Manager, pudiéramos desde una sola ventana poder hacer ese manejo de riesgo de compliance y de esta manera inclusive poder preparar nuestra plataforma para procesos de auditoría un poco más rigurosos, ya sea para frameworks ya establecidos, como puede ser un PCI, un HIPA, un SOP o puede ser CSI o inclusive también para un framework customizado que sea válido para el país o para el entorno donde trabajamos, entonces, importante para hacer ello, y Artifact me da también un repositorio o un servicio con todas las vulnerabilidades que pueden estar actualizándose en un determinado tiempo. Adelante. Y bueno, esto es lo que les comentaba el manager, me permite hacer esa customización, crear, tener ciertos frameworks predefinidos donde yo pudiera mi entorno, mis cuentas, poder analizarlas y hacer ese análisis de CAP para los frameworks que defina, inclusive pudiera también definir un equipo de trabajo para las tareas para corregirlo. aquí importante que también utiliza servicios como config para el tema de inventario de instancias, de Security Hub también para ver los findings que he encontrado, pero también me permite y que es súper importante cuando son procesos o controles que el proceso amerita que sean manuales, ya sean certificaciones de tu staff o algún proceso prescrito, poder subirlo a la herramienta y luego cuando saque el reporte centralizarlo y sacar un reporte consolidado. Es súper importante para manejar esos sistemas de auditoría en ambientes de nube. Bueno, y parte de los frameworks con que trabajan que les comentaba van los CYDS, GDPR, HIPAA, FEDRAN, PCI, o sea, que ustedes pudieran allí encontrar ellos, pero eso es también importante poder también customizarlos, hacer sus propios controles dependiendo del auditorio a la cual van a ser sometidos. Entonces, súper importante que la usen y como todo son herramientas, son servicios que se pagan por uso a un precio súper económico, o sea, que los invito a utilizarla. Creo que es todo por, todo de mi parte, espero que haya sido de provecho y bueno, y allí lo dejamos para, con el siguiente expositor y bueno, y las preguntas al final. Muchas gracias. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Seguramente a algunos de ustedes les está surgiendo algunas preguntas, entonces, les aconsejamos nos las dejen por el chat de aquí de la sesión y al final de la sesión si nos da el tiempo comenzaremos a responderlas. Si no, las guardaremos y se las responderemos por correo para todos los que hicieron parte de la sesión. En esta ocasión ya le doy la bienvenida a Mauricio y a Luis Álvaro donde nos van a presentar más cuál es esa evaluación de seguridad, cómo se ve más en la vida real y bueno, si quieren aquí ya le doy la palabra a Mauricio. Mauricio, buenos días. Muchas gracias, Mateo y muchas gracias también a Jesús por esa explicación de los diferentes controles y servicios de seguridad que obviamente está muy asociado como esto que también vamos a presentar ahora a continuación con Luis Álvaro relacionado pues como ya como normalmente nos enfocamos en realizar estas evaluaciones de seguridad a través pues de nuestras plataformas o ambientes en la NUD, ¿cierto? Entonces, lo primero aquí comentar pues que como ya lo habíamos mencionado pues que hay unos las mejores prácticas unos lineamientos tanto de arquitectura como controles de seguridad que vamos a estar teniendo en cuenta para este tipo de evaluaciones de seguridad y por supuesto pues aquí partimos como lo hemos mencionado previamente de tener clara esa, tanto esa arquitectura de nube que como decíamos puede ser normalmente híbrida y si bien tener componentes de AWS también seguramente puede tener componentes de otras nubes o componentes on-premise o integraciones podríamos partir claramente de este entendimiento y esta claridad de la arquitectura sobre la evaluación que voy a realizar esto es fundamental porque de acuerdo a esa evaluación de la arquitectura pues claramente tendré que identificar esos componentes críticos esos aspectos que quiero verificar que quiero entrar un poco más en detalle y decir tanto a nivel de accesos a nivel de los datos tanto en reposo como en tránsito a nivel obviamente del perímetro o de lo que no es perímetro porque obviamente también ahorita en las arquitecturas en la nube vamos a tener diferentes componentes como comento serverless no solamente el componente digamos tradicional que puedo tener de una infraestructura en la nube o temas de integración de distintos tipos entonces seguramente sobre esos componentes tanto de acceso de datos de integración de infraestructura de mis distintos elementos y activos que conforman esa arquitectura que quiero evaluar pues voy a estar haciendo una validación de acuerdo a esas mejores prácticas como estoy a nivel de accesos como estoy a nivel de seguridad de los datos del almacenamiento que es uno de los aspectos críticos que obviamente quiero proteger frente a un eventual acceso no autorizado de estos datos como voy a estar protegiendo tanto en reposo como en tránsito como voy a tener diferentes niveles inclusive también de recuperación en el caso de fallas de disponibilidad de zonas de disponibilidad pues digamos que frente a estos digamos frente a este análisis es que ya voy a empezar a aplicar todo esto que veíamos con Jesús y decir bueno aquí quiero evaluar cómo estamos a nivel de los accesos cómo estamos a nivel de los datos qué mecanismos voy a tener yo para recuperar información digamos de forma automática con los servicios que nos mostraba Jesús cómo voy a empezar a monitorear o cómo ya también eventualmente también cómo lo mostraba Jesús aunque eso ya es de la parte de respuesta cómo voy a empezar a identificar estos posibles incidentes para dar todo el tema de respuesta recuperación y contención en el caso que se me presente algún incidente ¿cierto? pero digamos que esta es como la base de para ya hablando específicamente de la evaluación de la seguridad cómo tengo que tener clara esa estructura esa arquitectura que tengo en la nube y frente a eso plantearme mi evaluación de seguridad ¿cierto? entonces aquí ya para entrar un poco más en el ejemplo de los aspectos que puedo ya realizar y queremos aquí un poco mostrarles más ya sobre la misma plataforma sobre la misma consola pues cómo podemos empezar a trabajar obviamente aquí en esta parte le voy a dar el paso a don Álvaro que nos va a contar un poco de estos frameworks donde yo puedo hacer ya una evaluación específica y como comento ya cómo se ve ya en la vida real frente a una evaluación de algunos aspectos en particular aquí para el webinar que queremos presentar entonces aquí le doy la palabra a don Álvaro para que nos comente ya un poquito de estos ejemplos que queremos mostrarles sí buenos días a todos mi nombre es Luis Álvaro Velázquez aquí hacerles una ilustración de la parte práctica con fundamento de todo lo que se ha estado explicando de arquitecturas de seguridad de controles entonces ya aquí compañero Mateo me va a acceder para mostrarles directamente sobre la consola de AWS algunos ejemplos de controles de seguridad que si bien sobre lo que es sobre lo que es el marco digamos de protección y todo el marco de controles y de esa responsabilidad demostrada pues uno consideraría que en ocasiones viene por defecto bueno creo que ya Luis Álvaro tiene acceso a la presentación sí ya nuevamente muchas gracias hay excusas por la me confirma Mateo si ve mi pantalla de ejemplos de ejemplos digamos de lo que es seguridad pues uno se encuentra con distintos retos digamos y sobre todo lo que se mencionaba esa responsabilidad compartida que en ocasiones se puede llegar a asumir de que el fabricante o el proveedor de nube pues hace la implementación el dimensionamiento de los controles y lo que termina ocurriendo es que bajo esa premisa pues no siempre se va a dar digamos que se tenga las seguridades y controles implementados entonces dado esa circunstancia de responsabilidades allí compartidas vamos a hacerle acá una muestra de cómo un control que uno estaría considerando que está implementado que está debidamente asegurado a nivel de lo que son grupos de seguridad en AWS esta consola que podemos apreciar aquí en la pantalla pues vemos sobre un grupo de seguridad que digamos son esas medidas de conectividad que le otorgan el acceso a los servidores a las instancias y algunos recursos que están sobre las la misma infraestructura de las BPC de AWS y que requieren pues unos niveles de análisis de aseguramiento entonces vamos a proceder a mostrarles este ejemplo un grupo de seguridad sobre una región determinada en Norte de Virginia aquí en la consola en vivo de AWS y vemos que para protección estos niveles de seguridad como se implementan en los puertos digamos acá vemos todo tipo de tráfico todos los protocolos digamos que acá todos los puertos de los más de 65 mil puertos pues están habilitados y todo todo un segmento digamos o todas las redes que pueden estar digamos acá abajo esta máscara cero fíjese como todo una regla pues mal implementada o por algún descuido y bajo ese entendimiento de arquitectura y de responsabilidad que tienen los marcos o los mismos proveedores fabricantes en este caso AWS pues podemos llegar a tener permisos totales para que un digamos un ciberpirata o alguien puedan afectar los recursos de AWS digamos que acá veíamos esto que es una una alerta una situación de un puerto por servicio 23 como sabemos este servicio pues todo el tráfico que se maneja a través de él pues va sin ningún nivel de protección digamos protección de confidencialidad entonces todo lo que se pueda transmitir allí tanto de datos credenciales etcétera iría sin cifrado y esa digamos es la situación que se está dando para ese grupo de seguridad que estamos identificando con todos los servicios pues abiertos digamos este es uno de los ejemplos que le queremos mostrar también vamos a pasar a mostrarle otro de cifrado digamos que acá en este caso es de cifrado de volúmenes o sea almacenamiento de datos en reposo que pueden ser imágenes pueden ser mismas configuraciones backups o información de clientes cierto información que requiere algún nivel de protección sobre lo que es la confidencialidad pues este digamos tiene aquí una representación de una debilidad en la configuración de los controles específicamente de cifrado puntualmente que lo que ocurre digamos y como se puede apreciar ya dentro de la consola de AWS dentro de la infraestructura es ver acá es este volumen que estábamos allí evidenciando que tiene todos sus parámetros acá como de tamaño miremos el tamaño las snapshot o digamos la información que trae como toda esa imagen o esas imágenes que vienen configuradas para los servidores entonces vemos acá sobre qué zona de disponibilidad está digamos que aprovisionado ese recurso de almacenamiento en este caso norte de Virginia como lo veíamos acá en la consola y qué volúmenes o qué digamos directorios o segmentos a través de digamos de ese servidor están siendo utilizados o están aprovisionados digamos acá un directorio y está directamente pues conectado a una instancia a un servidor un S2 y qué es lo que buscamos acá con esta consulta pues evidenciar de manera clara que el nivel de seguridad a nivel de confidencialidad para ese volumen que puede llegar a manejar información confidencial pues es prácticamente nulo no hay cifrado y vemos que pues en la nube hay que propender asegurar esos controles cierto y de alguna manera mantenerlos protegida esa información esto digamos eran los dos ejemplos que les traíamos para mostrar eso digamos enlazando lo que se ha venido comentando de arquitectura de modelo de la seguridad compartida y de controles de acuerdo muchas gracias Mateo listo si quiere por favor continuemos entonces con el caso de éxito para que ya con eso concluyamos de acuerdo muchas gracias si nosotros tenemos un caso de éxito acá queremos digamos a todos los retos que se enfrenta la gestión de la ciberseguridad no estoy viendo acá en la Mateo puede proyectar ese por favor nuevamente gracias si ahí ya yo ya estoy proyectando confirmame por favor entonces qué es lo que ocurre digamos de todos estos retos a los cuales se enfrentan los clientes y las compañías que hacen pues toda la gestión de sus recursos en la nube pues hay diferentes elementos a considerar digamos como ya se venía mencionando privacidad ciberseguridad y este es uno de los casos importantes de una empresa digamos de sector público y con amplio reconocimiento e importancia a nivel de lo que es desarrollo y adopción de tecnologías para empresas a nivel nacional empresas digamos tanto de nivel central de digamos que a través de esta entidad se construyen se diseñan todas las plataformas de todos los sistemas de información que a nivel de ciudadanía o nivel de las personas consumimos ¿cierto? y consumimos en el día a día de toda esa interacción que se hace de los servicios a través de las entidades del estado entonces digamos que aquí nos encontramos acá con este o que nos encontramos a nivel de retos con esta empresa y fue la gestión de la ciberseguridad y la protección de datos sabemos como esa protección de datos pues que cada vez es mucho más interesante en medida de que hay una entidad mucho más digamos controladora ¿cierto? que busca velar en el día a día por esos derechos de las personas y por supuesto unos titulares de información conocedores de la normatividad conocedores de sus derechos y que buscan digamos tener la confianza de que las empresas que manejan su información pues a condiciones no adopten las medidas de seguridad importantes digamos ¿cuáles eran esos retos? pues reclamos digamos de partes interesadas partes interesadas que pueden ser titulares pueden ser digamos otras empresas entes o autoridades que les compete de alguna forma regular o vigilar la protección de la información de las personas esas expectativas pues de alguna manera que se buscaban mantener por esta entidad por esta empresa falta digamos de visibilidad porque pues al estar digamos allí en esa infraestructura de NOE si hay una buena cantidad digamos de controles apropiados digamos de capacidades que se pueden acondicionar y administrar para mantener la visibilidad siempre pues hay la incertidumbre y este era un caso de ellos necesidad también de cumplir la regulación pues local ¿cierto? en materia de protección de datos digamos que una serie de retos acá de este cliente que se estaban se estaban de alguna manera apreciando en su momento y pues eran las consideraciones acá a presentar también estaba digamos un enfoque digamos para lo que es la opción de nuevas tecnologías recolección de datos pues eso digamos que hay que ver cómo nuevas capacidades de aplicaciones móviles capacidades digamos de formularios interacciones que se venían pues dando para que las personas pudieran aprovisionar o recolectar su información entonces eso de alguna manera traía una serie de necesidades y fue lo que se buscó como enfoque tener para tener para digamos identificar toda esa seguridad y esa protección de datos de una situación actual ¿cierto? y por supuesto a partir de allí generar pues o tener un marco que ya se mencionaba en láminas anteriores ese marco digamos de evaluación ese marco de referencia para proteger la información o poder digamos determinar ese estado actual ¿bien? Listo Luis Álvaro muchas gracias vamos a última pregunta y es queríamos preguntarles hasta qué punto sus organizaciones están implementando nuevas medidas de seguridad en la nube sea de pronto están haciendo una implementación a escala están comenzando la implementación están de pronto planeando hacerlo en el futuro o quizás no se ha planeado o simplemente quizás no lo saben porque quizás todavía no existen esos lineamientos les voy a dar acá 10 segunditos si nos ayudan acá a responder a interactuar un poco aquí con el chat y bueno bueno creo que ahí ya con esto cerraríamos el contenido que teníamos para presentarles agradecemos si alguno tiene alguna pregunta en este momento nos la puede enviar directamente por el chat y seguramente aquí con nuestros panelistas se la resolveremos que nos ayuden a hacer que nos ayuden a hacer a la vez que nos ayuden a hacer